El... A mí me tiene entusiasmado esa mujer A mí me tiene entusiasmado esa mujer Bueno pues jóvenes, tenemos todo listo jóvenes Cuando la miro caminar Con ese cuerpo sin igual Siento una extraña sensación Todo listo ya Que se me para el corazón Y me provoca su mirar Que eso no lo prevé No sé que tiene más Que cada vez me gusta más Me mata su sensualidad Y no soporto estar cierta Bueno pues jóvenes, tenemos todo listo jóvenes A mí me tiene entusiasmado esa mujer Me tiene entusiasmado esa mujer Bueno pues jóvenes, tenemos todo listo jóvenes Tenemos todo listo jóvenes para dar inicio Hoy en ese programa Todo listo jóvenes Vamos a empezar a iniciar jóvenes Vamos a empezar a calentar motores Primero ya desde que nada Muy buenas noches Hoy jóvenes Iniciamos Estelares del barrio Todo listo ya Bueno pues jóvenes Tenemos el primer saludo de la noche Jóvenes Hoy Bueno pues para mí Es de verdad Un gusto jóvenes Saludar a uno de mis grandes amigos Como lo es El famoso Iván Benancio Todos los Dráculas Todos los Crazy Dicks Hoy tenemos saludos jóvenes Para Guadalupe Escamilla Dice Los caminos de la vida Para el Chris de Tepito Hoy vamos a ir proyectando la música Para toda la banda Que hoy nos acompaña Dice Iván Benancio Siempre con el mejor Nueva Dinastía Muchas gracias Muchas gracias Mich Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Bueno pues jóvenes Vamos a dar inicio jóvenes Hoy por parte de Nueva Dinastía Vamos a empezar a calentar motores Vamos a empezar a dar inicio Hoy en este programa Así que Todo listo jóvenes Muy buenas noches Todo el mundo se divierta Hoy en este programa Por parte de la música De Nueva Dinastía Apenas Vamos a iniciar jóvenes Ayúdenos a compartir Apenas vamos a empezar A calentar Los motores Hoy En este programa Así que Todo listo jóvenes Todo listo jóvenes Por parte de Nueva Dinastía Estamos apenas Afinando detalles Estamos apenas Iniciando Esta noche Bueno pues jóvenes Vamos a dar inicio jóvenes Como deben de ser Para parte de Nueva Dinastía Tenemos saludos jóvenes Para el famoso Pelos La gente del barro De la pandilla Me dejado El famoso Pelos Todo el barro De la pandilla Mis alejados Allá en la brecha Tenemos saludos Para Toñito Dice para el amor De mi vida Laisa Castillo Que la amo Con mucho Amor Hoy nos acompaña Elvira Delgado Buenas noches Hoy tenemos saludos jóvenes Para Iván Benancio Orea Guadalupe Escamilla Dice un saludo Para mi compa El Bogotá Buenas recomendaciones Buenas noches Iván Benancio Mi carnal Mi carnal El Hugo padrón Agente del almacén central Hoy nos acompaña De Santa Fe Argentina Hoy nos acompaña Santo Imordi Iván Benancio Guadalupe Escamilla Salud para mi compadre Sonido Búngalo Antes Burbujas Y bueno pues jóvenes Menos palabras Y más música Vamos a iniciar Hoy como debe de ser Por parte de la música De Nueva Dinastía Aquí iniciamos Esta noche Vamos a iniciar jóvenes Colombia Colombia La música Para ustedes Iniciamos Rapidito Rapidito Esta noche El ritmo del sabor Aquí iniciamos Allá Sabor Mi carnal Fernando Viveiros Nueva Dinastía Misterio Esto es así como iniciamos Con sabor Ya llegó el famoso Sober Ya llegó el bar De la pandilla En los aijados Hoy con su padrino Mixto Fernando Viveiros Nueva Dinastía Misterio Es así como iniciamos Jóvenes Muy buenas noches Ya llegó para el sonido Marco Perea Esta noche Esta noche Sonido Esta noche Llegó el sonido Mister Bebé Y su amor Jazz Ajá Esta noche Saludos para los Monstritos Iker y Violet Con la dinastía Viveros Fernando Viveiros Nueva Dinastía Misterio Es así como iniciamos Muy buenas noches Iniciamos labores Saludos para el saludo Saludos para el chavo Ruchos Aguaracha caliente Saludos para los chavos Ruchos Killer Para esa Mari Esa es Richard Toda la otra loquita la bella Iván Venancio Ya llegó mi esposa Elizabeth Ramírez Ya llegó mi esposa Con mucho Con mucho Escucha ese sabor Esta noche Para Guadalupe Escamilla Para toda la banda De La Pastora Oye pero que sabor Ya llegó el famoso Pacorro Esta noche Llegó el famoso Pacorro Todo el bar De La Padilla Mis ahejados Y dice Saludos cordiales A nuestro padrino Edgar Navarro Sonido Bogotá Toda la rudomanía Runditas Pavitas Fresitas Niñas amorosas Bogobotamaníacas Desde La Pastora City Esta noche Para el sonido Bogotá Toda la rudomanía Esta noche Ibai Venancio Esta noche El famoso Venancio Todos los Gracie Dix Ismael Espinosa Para Los Ángeles Locos Ajá De Chulo Arriones Para toda la banda De Neza Y Zapalapa Especialmente Para el González Sabar Y dice Sabar Esta noche Para el Dani Alias el famoso Perrón Vamos a compartir Saludos para sus hijas Y nietos Y nietas En la colonia La Pastora Fernando Ramírez Y bueno pues jóvenes Continuamos Fernando Viveros Nueva Día Série Bueno jóvenes Continuamos Con ustedes Y entonces El programa Jóvenes Continuamos Con la banda Que hoy nos está Con Tenemos saludos Jóvenes Para Fernando Ramírez Para sus hijas Y nietas Y nietos La colonia La Pastora Mi suegro Para mis ahijados Los runos De La Pastora De parte de Edgar Navarro Solendo Bogotá Hoy en esta noche Y bueno pues jóvenes Continuamos con ustedes Hoy de verdad Nos da bastante gusto Apenas estamos Calentando motores Apenas estamos Dando inicio Por parte de la música De Nueva Dinastía Jóvenes Hoy en este programa Así es que Vamos a continuar Con ustedes jóvenes Con algo sabroso Algo sabroso Apenas estamos Calentando motores Apenas estamos Dando inicio Para la banda Que hoy nos acompaña En esta noche Así es que Vamos a empezar A bailar jóvenes Algo de la música Del Perú De sus amores Algo de las guitarritas Sabrosas Se lo voy a dedicar Especialmente Para Iván Benancio Todos los creces Viene la música Con guitarra Jóvenes Un saludo Para Santa Úrsula Cuapan Dice un saludo Para Dice un saludo Para Chilibrina Hoy en este programa De parte de Leónel Valencia Martínez Un saludo Para Chilibrina Llegó a mi canalito Sergio Viveros La gente Allá en Cozumel Un saludo Para Santa Úrsula Cuapan Saúl Torres Edgar Navarro Adolfo González Martínez Un saludo Para el Morsa De Chapulhuaca Tierra Mundial De La Barbacuá Siguiendo Estelar desde el barrio Muchas gracias Capuchocan Estado de México Dice Esteban Enrique Piñolón Obvio Richard Martínez Acana También Muy buenas noches El Buda Y los cachorros Del Carmen Iván Benancio Dice Sonido Arias Amozoc Puebla Apoyando Estelar desde el barrio Y Nueva Dinastía Esta noche para sonido Bambis Boys Santa Úrsula Cuapan Vamos a empezar a bailar Y dice Vamos a echarle sabor Vamos a compartir jóvenes Aquí iniciamos Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Estelar Ayúdenos a compartir jóvenes Y dice Saludos para toda la banda Santa Úrsula Cuapa Todos los diarios rojos Allá en Toluca Esta noche para Jorge De La Bulca Sabor La música nos une Y nos mueve Esta noche el Paco Pacorro Donado de la pandilla Mis a hijados Sabor Y dice Esta noche Inicio Fernando Viveros Nueva Dinastía Estelar Eso es como iniciamos Allá Crazy Dix Iván Benantio Todos sus carnalitos Allá en los Estados Unidos Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Estelar Ajá Ajá Un saludo A los Tercis Allá en Toluca Estado de México Atletamente el hippie Ajá Carlos García Saludos a mi cuate El super sonero De vista hermosa en Catepec Leonel Valencia El vino delgado Aquí desde Monterrey Señores Joan Guzmán Vamos a iniciar para ustedes Bienvenidos al mundo maravilloso De Nueva Dinastía Sabor Y dice Con sabor Ajá Ajá Y dice Iniciamos Muy buenas noches Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo De chulas De chulas guitarritas Saludos para la banda de La Casilda Y San Lucas Patoni Toda la familia Martínez Y Medina Esta noche llegaron Esta noche llegó a mis canalitos sonidos Y toda la familia Martínez Ajá Mix Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Échale Venancio Todos los Greys y Dix Ya llegó Claudio Y está Mondragón Saludos para el Verti Y Luis de la Prograna Daniel Vertis Tavo Ríos Esta noche para el Camacho De la Ciudad de México Con sabor Y que venga ese ritmo Y ese sabor Hay con su nombre de la Dinastía Toda la Dinastía Manía De todas las ruditas, papitas Presitas, niñas Amorosas Toda la Dinastía Maníacas Desde la Pasora City Con el sello y la firma Iniciamos Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Esta noche Bienvenida Bienvenida Todas las ruditas, papitas Presitas, niñas Amorosas Y Dinastía Maníaca Siempre en la Colonia La Pastora Hoy con el Estro Muchas gracias Mix Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Saludos para el Javi Junior Para los maníacos De la salsa A los Tercis Que andan con todo Acá en Chimewoca Quiroga No hay por qué Sufrir No hay por qué llorar Si la rueda De la ciudad Empieza a tocar Esta noche Le van a la parilla A mis ahijados El Perú De sus amores Esta noche Ya llegó a mi carnalito El famoso Roger Toda banda de la entrada De la brecha Siempre con el nuevo Adiacía Este año Pedro Perea La conga Y tu aniversario Entrada de la brecha Sabón Ajá Ese es Roger El negro Sabón Y dice Mixto Fernando Vivenos Nueva Amnestía Estéreo Es así como iniciamos Jóvenes Muy buenas noches Esta noche para Solidero Solidero CB Chalco Centro José Neri Francisco Sega Música para Meis Oídos Desde La Hueque La Hueque Esta noche Puebla Para el Chiquimix Vallejo Alberto Salazar Sendejas Buenas noches Saludos a la banda De La Loma De La Palma Buenas noches Viveros Ajá García Israel Toda la familia Ayán Guerrero Sabón Esa noche para La Chiquis Ese flaco Toda la banda De San Luis Potosí Jóvenes Hoy en este programa Estamos apenas Iniciando Labores Muy buenas noches Bueno pues jóvenes Continuamos con ustedes Apenas estamos Calentando motores Apenas estamos dando Bueno pues inicio A este programa En el cual de verdad Nos da bastante gusto Bueno pues que empiecen A sincronizarnos jóvenes Hoy por parte de la música Del Nueva Dinastía Por parte de la música De Los Estelares Del Barrio En el cual hoy de verdad Estamos contentos Y a gustos De estar disfrutando De la música Que hoy ha llegado Para acá Así es que Hoy como es costumbre jóvenes Vamos a estar trabajando De todo un poquito Tanto salsas Cumbias Guarachas Rumbas Y bueno pues Para recordar la música De antaño Y la música bueno Que ha hecho historia Al nivel De la música Del Nueva Dinastía Así es que Vamos a empezar a bailar jóvenes A recordar Algo de la música Del Grupo Yaguaro Hace ocho días Nos las pidieron En las que vamos a hacer Nosotros los contracemos En este momento Vamos a bailar El tema se llama Cintura Para ustedes Toda la familia Hilario Desde Guerrero Esta noche Para el Chiquis Y el Flaco Allá en San Luis Potosí Sabor Mariana Juárez Esta noche Toda la doble L Esta noche Ligó toda la banda De la doble L El hito De San Juanito de Aragón Sabor Aquí iniciamos Un saludo Para El Aldo El hippie El calaver Ese niño Y dice Ya llegó Sonidos son candentes Ya llegó Mi carnal Sonidos son candentes Ya llegó Elizabeth Ya llegó Mi carnalita Marielena Esta noche Para El Iker Y Violet Hoy y siempre Mi Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Aquí iniciamos Porque tiene sabor Manda un saludo Compra su sabor Esta noche Para los hermanos Ferrer Y Tiri S.E.B. El Tuntún Hasta Santa Rita la Bella Vamos a hablar Todo el mundo Grupo Yaguarú Con sabor Dice Esta noche Ese gato Allá en la Florida Para Axel El Tico De parte de Sayana Francisco El Virde Javi Junior Dice saludos A saludos Para el padrino Más colombiano Un saludo Bogotá De Edgar Navarro Todas las ruditas Babitas Fresitas Niñas amorosas Toda la Bogotomanía De corazón Allá en la pastora Dice Sabor Marionita de Juárez Me podrías complacer Con la de la mojita voladora Para todo San Juanito de Aragón Te la ponemos Para los hijos Del Vox Boni Y los tremendos Niños solideros El famosísimo Chucho Y su amor Andy Esta noche para el perruco Petróleo de la laguna Sabor Fernando Viveros Nueva dinastía Estéreo Dice No son de aquí Ni son de allá Son los searchis Que van en Michoacán Dice Sabor Corsario Vega Salud para el famosísimo Corsario Vega Ya presente Buenas noches Y dice Iniciamos Sobecito Sobecito Echale Iván Verancio Todos los Corsario Vega Sabor 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 Fernando Vivenos Nueva dinastía Más video Aquí iniciamos Sabor Ya llegó Maribel González Ya llegaron mis aijadas Ya llegaron mis aijadas Las podongas Siempre el destructor Aquí iniciamos Muy buenas noches El Vida Delgado Ayúdenos a compartir Jóvenes Esa noche para el tremendísimo lagarto Allá Guajizalza Dice Un sabor Mixto Fernando Vivenos Nueva dinastía Más video Esa noche Por Ese Corsario Vega Y para los que se pongan celosas Para Itzel Quisiera tenerte en mis brazos Serguita Muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos Todos los Gracie Dix Muy cerca de mi corazón Sabor Sabor Esta noche para el calajo Allá en Toluca Con sabor Ya llegó Maribel González Todas las podongas Allá nos vemos en su aniversario Mixto Fernando Vivenos Nueva dinastía Estéril Iniciamos Esa noche mi pequeñita Loquita Ashley Fernanda Y mi esposa Elizabeth Mixto Fernando Vivenos Nueva dinastía Estéril Vamos a hablar todo el mundo Ritmo y sabor Xavi Flores Esta noche Xavi Flores dice Hola estelales del barrio Muy buenas noches Para Pati Mejía dice Muy buenas noches Nos acompaña Pati Mejía Para mi esposo Antonio Y mis hijos de Sayana Y Ángel Todo el bar de las podongas Con ellos nos vemos En el próximo mes de febrero Nos vemos calla con ellos Xavi Flores dice Para Abel Pérez Para Sonido Maracá Hasta Huehuetoca Esa noche Esa noche Bueno pues jóvenes Apenas estamos calentando motores Apenas estamos dando inicio Por parte de Nueva Dinastía Tenemos saludos para Sonido Maraca A Yangu Huetoca Un saludo para S. Aldo Hasta Lorenzo Tóxico De parte del hippie Luna Araña Y va a mitices saludos Edgar Navarro Mi compadre La gente de Sonido Bogotá Allá en Phoenix Arizona Y sus ahijados Los rudos Y bueno pues jóvenes Menos palabras y más música De verdad nos da bastante gusto Que bueno pues empiecen a sintonizar La música Y la magia De lo que es La música de Nueva Dinastía Palabana Que hoy Nos está acompañando Así que Vámonos tendidos jóvenes Tendidos y tendidos Porque estamos apenas Calentando motores Iniciamos Con una cumbia jóvenes Que no necesita presentación Una cumbia que de verdad Bueno pues son de las primeras cumbias Que bueno cualquiera Cualquiera baila En este maravilloso ambiente De los Unidos En México Así es que Para Sonido Marajana dice Échale sabroso Muy buenas noches Hoy nos acompaña Rosy Díaz Muy buenas noches Dale like a la página Jóvenes Ayúdenos a darle like A la página Ayúdenos a compartir Jóvenes también Hoy en este programa Fernando Martínez Mi tocayo Y saludos para Fernando Martínez Desde Perote Veracruz Un saludo para César Martínez Saludos para mi compita Johnny Hasta la Unión Americana Saludos desde el Denver Colorado Para Johnny González Hoy en este programa Así es que Vámonos recién jóvenes Este tema se llama Se titula para ustedes Una cumbia De esas cumbias bogotaneras Vengan los tambores Esto le gusta a mi compadre Edgar Navarro Sonido de Bogotá Échale con sabor Vengan los tambores Allándeme Colorado Y dice Un saludo para mi esposa Vale Reyes Que la quiero mucho De parte del Bercho Flores Ajá Vamos a echarle con sabor Santi Guzmán Toda la banda de Tralpa Guerrero Todos los chacales Buenas noches Buenas noches Beto Jiménez Un saludo para la banda De Flexo Podrías poner La de Maldito Licor Ahorita la ponemos Esa rodita de San Miguel Teotongo Y Zapa Salsa Esa noche sonido Supercase Ajá Y dice Esa noche para las roditas Aijadas del Bogotá Venga ese ritmo Venga ese sabor Mixto Fernando Vivelos Nueva Dinastía Mysterio Que chulos acordeones Saludos para Vanessa Saldivar Desde Santa María Fredo Cano Ajá Galito Olmos Corjito Negro Sober Ese pelos Todo el bar de la pandilla Mis ejados Ajá Chulos acordeones Complázanos con el tema Noches oscuras Para el Calabria Hasta San Luis Vamos a compartir Jóvenes Y dice Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Mysterio Sabor Sabor Chulos acordeones Dice que dice El Nueva Dinastía El Desdudor Amores Chulos acordeones Chulos acordeones Chulos acordeones Sabroso Sabroso Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo S.P.L.O.S. No el bar de la pandilla Para mi nena Que viene en camino Muchas felicidades Marco Perea Mister Bebé Muchas felicidades Y dice Puro Estelares del barrio Con el sabor De Nueva Dinastía Sabor Saludos a Zocayo Esta noche Fernando Castrejón Alfredo Cano Saludos a Echa Cano Siempre nos escucha Desde Zizapalapa Iván Hernández Daniel Hernández La Ocalpa De Juárez Estado de México Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Sabor Esta noche Para mi niño Joel Con mucho amor Ese pelos Hoy con su padrino Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Escuchas el ritmo Escuchas el sabor Allá Allá Y dice Ayúdanos a compartir jóvenes Esto noche llegó People's Show Ya llegó People's Show Dale con sabor Esta noche Felipe López Un saludo para la familia López Desde Juan San Juanito Aragón De parte del famoso Felipe Que hoy nos acompañan Y bueno pues jóvenes Continuamos con ustedes Esta noche apenas estamos San Juanito Aragón San Juan de Aragón Para todo el mundo Estamos saludando jóvenes A toda la banda de San Juanito Aragón El próximo mes de febrero Empiezan sus bailes De verdad Unos bailazos jóvenes Queremos invitarlos a todos San Juanito Aragón Presentes San Juan de Aragón Para todo el mundo Hijo que bonitos temas jóvenes Tenemos saludos para el vecino El orejas Y el famosísimo poncho Esta noche dice para el cario Para Cari González Con mucho cariño De parte de Lalo Olmos Un saludo para mi hijo Yael y mi esposa Marisa Hasta Toluca la Bella Con procesador Esta noche para el pequeñito Yael y su esposa María Hasta Toluca la Bella Un saludo para sonido Sonido Maraca Abel Pérez jóvenes dice Y se Uriel dice Hola amigo Buenas noches Saludos a Allende Héctor Allende Saludos a las panzas De Carla Y Carlitos De su que se apure a la tarea Para vivir Y no las famosas Amazonas de la salsa Jóvenes muy buenas noches Saludos desde Tlanepantla Dice Guadalupe González Granada zona Muy buenas noches Vamos a compartir jóvenes Por parte de mi compadre Elegal Navarro Dice José Alberto García Dice saludos para sonido Embajador de parte de Charminerto Hasta Guatepeba Río Bajo Un saludo para el vecino De la oreja El famoso Poncho Hoy en este programa Un saludo para la familia López En San Juanico de Aragón De parte del famoso Felipe Hoy en este programa Así que vámonos rezo jóvenes Vámonos tendridos Todos los temas que tenemos listos Dicen Pero es un placer Con la vida futura Me trae muchos recuerdos Claro que sí Claro que sí Vamos a compartir Vamos a repartir Y vamos a trabajar jóvenes Algo de la música Para toda la banda Que hoy nos está acompañando Vamos a tratar de Complacerlos a todos jóvenes Vamos a tratar de Complacerlos a todos Porque muchas veces Pues luego Le llaman y traemos aquí Bueno Para que bueno Pues tengamos La música para la banda Que hoy nos acompañe Después de este tema jóvenes Empezamos a complacer A la banda Que hoy Nos está acompañando Así que Vámonos con este tema jóvenes Dedicárselo especialmente A toda la gente Que va a acudir A los bailes De San Juanito De Aragón El mes de febrero De mantenerles largos Vamos a hablar Vamos a hablar Para la música Vamos a hablar Una buena salsa jóvenes Para la banda Que hoy nos acompañan Dedicada especialmente Para Carly González Para el famoso Lalo Olmos Y todo el bar De la pandilla Mis ahijados Este perrón Isa Surin Saludos para El día Navarro Alfonso Elías Para el vecino El poncho El famoso tripos El famoso El famoso El famoso El famoso El famoso El Como dijera Ariel Pérez El cabo Sanlucas Salud Salud para La familia Orea Salud para Sonido cotizado Toda la banda De Catepec Puedes poner La cuba De Saltamontes De Los Mirlos Pinche pelos Lo primero que te dije Lo primero que haces Toda la familia Félix Desde el barrio De La Guadalupe Chalpa Mi sonido La reina El Guajuanco ¿Cómo se llama? Juanco ¿Cómo se llama? Juanco Mi Fernando Pivenos Nueva Día Estéreo Echale Iván Melancio Todos los Crescindics Sus carnalitos Allá en los Estados Unidos Un saludo Un saludo Para la familia Hernández Hasta Tóxico Adentamente el hippie Saludos a la familia García Camboa Ayán Con Zitán Escalin Vicente Llevo el Willy El Lima La Palma Jaime Martínez Toda la banda De Jenny Esta noche El famoso Rulas Y la banda Versa Destructura de la Zona Norte Cari González Jorge Pelo Sober Negro Sandra Par de la pandilla Jaime Martínez Esta noche Para Jenny El famoso Marcos Aldana Adiós Adiós Mere Sabor Dice Disca Escucha Que sabor Lalo Olmos Iván Menancio Alejandro Peralta Luz Salcelárez El barrio Buenas noches López González Granados Dice Compose Sadal Sonidos Hechizados Toda la banda De la Colosio Llegó El famoso Lolo Buenas noches Ya llegó El Lolo Esta noche Para Jenny Jaime Martínez Mínxer Fernando Viveno Nueva Nuestria Estéreo Olé Vamos a compartir No hay Y dice Pachango O Sabor Vamos a echarle con sabor Toda mi familia Ramírez Allá en la colona de la pastora Esta noche mi pequeñita Lupita Aldi Fernanda Mi esposa Elizabeth Hoy y siempre Fernando Piveros Nueva Dnastía Estéreo Aquí vince la rumba Escuchando al destructor desde Querétaro Ese pelo Toda la banda de esta pasanza Para el burro de la pastora Jaime Martínez Esta noche el vida delgado Ayúdanos a compartir jóvenes Dice Sabroso Hugo Cordel Esta noche saludos para la familia Hernández Gómez De Pueblita la Bella Con la melodía de ensamble Tus jefes no me quieren Corta la ponemos Isa Suriel Dice Venga a ese ritmo Ni chacaba charruba Ni chacaba charruba Fernando Piveros Nueva Dnastía Estéreo Échale con sabay Para mis pequeñitos Dabne Y Mauricio Lalo Olmos Hoy con su padrino Ni chacaba Fernando Piveros Nueva Dnastía Estéreo Esta noche los pequeñitos Dabne y Mauricio Se parte de Lalo Olmos Toda la banda Esta noche para Leti Allá en Papá de la Veracruz Alexis Ramírez Para toda la banda loca Toda la onda loca Ya presente para Pedro Conga Junior Y su esposa Michelle Hoy, mañana y siempre Fernando Piveros Nueva Dnastía Estéreo Saludos a la familia Navarro Y toda la banda de Coptepec Esta noche Iván Ángeles Dice Saludos para Sonido Maraquero Hoy nos acompaña Sonido Maraquero Dinastía Ángeles Y toda la maraqueromanía Marcos Aldana Dice Compa Saludos para Sonido Poder Antillano Desde Después Nueva Dnastía Y luego Rumba y Salsa Y que siga siempre para adelante Nunca para atrás Cobres Nunca para atrás De parte del famoso Marco Aldana El famoso El niño Él nos acompañó Cuando éramos Sonido Poder Antillano Y bueno pues ahora Sonido Nueva Dnastía Rumba y Salsa Es mi carnalito El famoso gato El famoso gato Él es el Rumba y Salsa Dice porque somos diferentes Y aferrados a la buena música Estelar desde el barrio Dice Humberto Dice saludos para Claudia de parte del muerto Que la quiere mucho Colonia Guerrero Hoy en este programa Ya llegó el famoso negro Pinche negro Vamos a ponerle falta Dice Jerry Torres Saludos para Sonido Sofía Torres Hoy en este programa Continuamos Fondo Musical Esta noche Y bueno pues jóvenes Hoy Vamos a continuar con ustedes Vamos a empezar a complacer A la banda jóvenes Vamos a complacer A la banda que hoy Bueno pues ya Nos está solicitando Sus temas En cual estamos Apenas trabajando Apenas iniciando labores Por parte de la música De Nueva Dnastía Hoy en este programa jóvenes Vamos a iniciar Con la música Con el estilo Y el sabor Y las complacencias De esta noche Vamos a complacer Jóvenes a la banda Para continuar Con el programa De esta noche Vámonos tendidos jóvenes Con este tema sabroso Este tema sabroso Que tenemos ya Completamente listo Para jóvenes Que hoy nos están acompañando Tenemos saludos Dice porque somos Diferentes y aferrados A la buena música Estelar desde el barrio Hoy en este programa Toda la banda De la colonia Guerrero Dice saludos Para Claudia De parte del muerto Que la quiere mucho Con mucho amor Para Jerry Torres Saludos para Zombie Torres Dice en España Espadas en Egipto Faraón en los Terzis Son los más cabrones Saludos desde Quiroga, Michoacán Hasta Lechito del Rock Hoy en este programa Es que continuamos jóvenes Vámonos rezo jóvenes Con la música Que tenemos lista Y preparada para ustedes Esta noche Este tema va dedicado A la banda de San Juan Danito de Aragón En el cual nos vamos a estar Viendo por allá En el próximo mes de febrero Vamos a ver a Colombia Esta noche Los 30 de Con Chonaja Celia Viveros Hugo Esquivel Toda la banda De Los Vajos De las canchas De antaño Colonia Guabuetes Gabriel Hernández Y dice Chulos acordeones Toda la banda Sonidera Guamantes de La Escuela Usando para el negro El pelo Es el sobre Jorge Probar de la pandilla Noches oscuras Mi bumper Hasta la ponemos Que hace ahí el negro Pues es mi DJ Pon una salsita romántica Para mi canalita Marielena Ahora te la ponemos Para sonido incorregible De Tacuba S-P-P-S Dice Compré su salón Un saludo Para los 400 Para mi compa El Chaparro El famosísimo Tavo Y para mi pequeñito Chuchito Siempre cotizado No creía De bruja en la oscuridad O echarle con sabor Pero a lo lejos soy Dice Cari González Saludos a Jenny Wendy Y mis dos grandes amigas Saúl Carvajal Erika Bautista Para mi hijo Joshua Colombia, Colombia Dice San Juan Fernando Vivenos Nueva Dinastía Estéreo Chulos acordeones Colombia, Colombia, Colombia Fernando Vivenos Nueva Dinastía Estéreo Toda la banda de Panamacita Alejandro Peralta Ese tonto S-A-E-A Suepa Sambores Escúchese sabor Vámonos a ver A la gente de California Con sabor Dice un saludo para toda la banda Hoy nos acompaña buenas noches Axelito Díaz PINCHE NEGRO PINCHE NEGRO PINCHE Bernardo Vivenos Nueva Dinastía Estéreo SABOR 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 Chulos acordeones Aquí llegó el famoso jabalí Gracie Boys Y los 30 de Chonaca Desde Puebla de Los Ángeles Bienvenidos Todos los Gracie Boys 30 de Chonaca Toda la banda de Pueblito de Los Ángeles Humberto Saludos a los bombones de la colonia Y cuñado Sergio de la colonia Guerrero Erika Bautiza Dice saludos para mi Miranda Alex Ramírez Tremendo del salud Creativos del salud Cristalitos Bonsai Pequeño Lanky Extrañitos Carnalitos Hondor Angelitas Yemayá Borros Metris Hoy y siempre Nix Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Toda la colonia de Tralpa Tramalpa Y su gente chingona Para sonido Prince of Persia De Ocaso Grande Iván Benancio Todos los Gracie Dix Dráculas Saludos para Zulin Y Jorge Hoy de parte de Elizabeth Que hoy nos acompaña En este programa Continuamos con los fondos musical Esta noche Cumbia 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 Para que la goce Ver a Cruz Bueno pues jóvenes Hoy Es así como estamos Reiniciando la música Por parte de Nueva Dinastía Jóvenes Hoy vamos a ir trabajando Como dijimos Música conocida Música no tan conocida Ha llegado el momento Jóvenes De empezar a trabajar También música Música de este 2020 Jóvenes Para que empiecen a Bueno a conocer un poquito De la música Que vamos a ir trabajando En este 2020 Por parte de todo el barrio De la pandilla Por parte de Nueva Dinastía Y al son de la chicha Dice saludos para mis primos Como siempre Lalo Olmes El Sobre y el Jorguito Esta noche para el negro De parte del Bogotá Te habla el negro Que nos saludes al Bogotá Ya ves que te quiere llevar Para allá Dice para Eddy Mariposa Muy buenas noches Y bueno pues jóvenes Vámonos palabras Y más música Vámonos tendidos Con todos los temas Todos los temas Que ya están listos Y preparados Para toda la banda Que hoy nos acompaña En esta noche Vamos a bailar jóvenes Una salsa sabrosa Una salsa chelabórica Especialmente para mi carnalita Marielena Para su esposo Mario Mi compadre Para el famoso Iker El pequeñito Iker Y la pequeñita Violet En este programa Una salsa romántica Vamos a bailar buena salsa Échale el sabor Esta noche Cari González Con la voz de huevos Esta noche Con la voz de huevos Entre cajones y cocinas Continua hacia el chingón De las cabinas Esta calle Jesús López Jesús López Yo soy de ti Ajá Que no logro abandonar Esta noche Úsalo para Toluquita la Bella Y tu amigo El hipoco inolvidable Pequeñito callejero Soy de ti Salsa, salsa Salsa, salsa Salsa, salsa Ajá Señalarme Sonido Pancho En Tlaxcala Hasta Nueva Jem City Fer la gaita de los patos Ahora te la ponemos Lilith Mateo Recuerda Aquel viejo motel Esta calle Fue tu estar Que ya nos quedó Para mi esposa Como le gustan Las románticas Del destroteo Las luces veo Tus ojos De los balcones Veo Salud Para los 30 De Chonaca Aquí en Polomita la Bella Para el Cachagua Como dice el difunto Ariel Pérez El cachagua Si nos quiere bien Y si no También Vamos a ver la salsa Esta noche para el compadrejo Mi compadre Mario Ese compadrejo Y si que es mi pinche compadrejo Salud para Dani Salazar Para el chaparrito de Santa Carrosa, California Para el Zule Para Estela La chaparrita Allá en Jardines de Morelos De parte de Gerardín Del barrio de Tepito Todo el barrio de Tepito Hoy nos acompaña la banda de Tepito San Juanito de Aragón Próximo mes de febrero Jóvenes Te asoman lágrimas Que brillan al caer ¿Quién toquen? ¿Quién toquen? ¿Quién toquen? ¿Quién toquen? ¿Quién toquen? Fernando Viveros Nueva bestia Estéreo Pequeña nos quedó ¿Quién toquen? ¿Quién toquen? Esta noche para África Ángeles Y Ángeles Saludos desde Tijuana Luzes veo tus ojos Quique García Un saludo para la Golosa Esta noche llegó la Golosa Con la voz de huevos Esa noche el pez Ángeles Robo Cerillos Y los socorregidos de Tacuba Aquel viejo motel Esa noche para mi compadre Kiki de Arboledas Esa noche para Margarita Saldívar Rosano Que el sábado Es su cumpleaños Que la ama con mucho amor De su hijo John Vamos a ver a Solza Es motel ¿Cómo se llama? Aquel viejo motel Fernando Viveros Nueva bestia Estéreo Ajá Esa noche para el Javis Chico Notla Tracy Dix Penancio Vamos a echarle sabor Ayúdanos a compartir jóvenes Esa noche llegó la Pequeñita Miki Bienvenida Salsa 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 Aquel maestro lugar Donde quedaron Tanto la encuesta Siendo el único vestido De lo que juntos hicimos En una noche de vacío Sabor Aquel maestro lugar Esta noche Quedaron Tencer la rueda A todo lo que da Para la banda brava De Chonaca En Polvita la Villa Juan Carlos Sánchez Garrido Juan Carlos Sánchez Garrido Hasta se me antojó la asesina Juanito Díaz 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 Échale mi Bogotá Salud para el muñeco de la salsa Jorge Gashi Nuestro lugar Esta noche para Elizabeth Quedaron Tanto recuerdo Salud Elmira Delgado Vamos a compartir banda Díaz Ponte la de No podrás escapar de mí Claro que sí Nuestro lugar Quedaron Tanto recuerdo Que yo te hice mujer No me quieres olvidar Nena Nuevas Días Díaz Hijo Hijo Que bonito tema Jóvenes Casi Casi Bueno un chingo de saludos Que tenemos aquí en pantalla De verdad Estamos a cuantos Estamos contentos jóvenes Y a gusto De que de verdad Estén sintonizándonos De verdad Muchas gracias De verdad Pues de verdad Les queremos agradecer A todos los que nos sintonizan Para el famoso Junior Juan Carlos García Senejas Para el famoso Iván Benancio Uno de mis queridos amigos El famoso Crazy Dis Econquero Ahora creo que ya va a ser Dinastia Maniaco De Hueso Colorado Continuamos Continuamos con ustedes Esta noche Y bueno pues jóvenes Continuamos Y tenemos saludos Para el famoso Juan Carlos García Hoy en este programa Vámonos y nos tendidos Tendidos jóvenes Con los temas que tenemos Listo y preparado Hace ocho días A mí nos quedamos A deber Ese tema Y bueno pues nosotros Hoy simplemente Trabajamos Para la banda Que hoy nos está Acompañando Supergrupo Colombiano Perdón Era una cumbia Era una salsa Era una salsita En cumbia jóvenes Hoy se la vamos a dedicar Especialmente para todos ustedes Que hoy nos acompañan En esta noche Vamos a hablar Algo sabroso Para ustedes La música El estilo Y el sabor Que teníamos listo Preparado Dice para Jesús López Un saludo Para mi pequeñita Sol Y mi esposa Marisol Y mi pequeñito Chuchito Miguel Vázquez Dice comprasenos por favor Con la de Con algo de Tania Libertad La pena que yo siento Por favor Claro que sí Aquí andamos Desde Tula Hidalgo Arián Vázquez Hoy en este programa Para la Organización Tamales De San Juan de Aragón Hoy nos acompaña La Organización Tamales De San Juan de Aragón También tenemos unos temas Para ellos jóvenes Hoy en este programa Ahorita el negrito Va a apuntar todos los temas Que nos están solicitando Para que no se nos olvide Y nos vayamos en chinga Para ustedes en esta noche Es que vamos a complacer A la banda jóvenes Esta noche Una salsita Cumbia Esta noche La Organización Tamales Allá en San Juanito De Aragón Vamos a hablar La cumbia Con placidos Y dice Esta noche La de Amor Tóxico Saúl Carvajal Escucha lo que dice Escúchala como se llama el tema Saludos para mi suegra Berta Vicencio Sabor Aquí empieza la historia Aquí empieza el sabor Vamos a hablar Todo el mundo Y dice ¿Qué pasó mi Bogotá? Arroz Tomás mole Un saludo para mi hermano José Antonio Hernández Aparte a Alín López Omar ¿Cómo dice? Jorjito Si llegamos a los 150 Sin cuera el negro Esta noche Mi esposa Elizabeth Mi pequeñita Lupita Ashley Fernanda De por vida Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Para mis sobrinos El Pelón Ese Miguel Y el Dani Que hoy no se bañó Y a mis padres Don Lucio Y Doña Aurora Desde el Callejón del Barrio San Juan Oce Necatlán Puebla Pueblita la Bella Allá nos vemos próximamente En Pueblita Aniversario En el famoso burgués Allá nos vemos A Pueblita la Bella El desnudar Esta noche El desnudar El desnudar El desnudar Muchas gracias por los saludos Sería mucho pedir la de Siento de Héctor Labo Claro que no Ahorita se las ponemos Héctor Labo Siento mi negro Sabor Saúl Carvajal Chulada de música Esa me gusta Mi vieja Allá Allá 120 Los está Viendo Ese Jorjito Hoy con su padrino Él en el desnudar La nueva denacía Muchas gracias jóvenes de verdad Siento decirte que al final Si mi sangre fuera tinta Y mi dedo un tintero Escribiría con el alma Y el corazón cuando te quiero BHK Ari Vásquez Esta noche para mi esposa Marina Alexis Con mucho amor Esta noche mi esposa Elizabeth Con todo el amor del mundo Mi Fernando Viveros Nueva dinastía Misterio ¿Cómo dice? Ponte la de corazón andino Para todos los que sintonizamos Aquí en el restaurante Miren si escuchamos Vía bluetooth Miguel Vásquez La de corazón andino Ajá Toda la familia Picasso Esta noche para Chris Ale Hasta Isla Gil Pan Hidalgo Necesita otras caricias Para olvidarte Necesita otras caricias Para olvidarte Que bonita cumbia Esta noche para el mozo Joel Mi pequeñito Joel Con todo el amor del mundo Ese pelos Mi Fernando Viveros Nueva dinastía Estéreo Y que bonito tema jóvenes Que bonito tema para la banda Que hoy nos está acompañando En este programa Continuamos Bueno pues hoy Bueno pues hoy Bueno pues jóvenes Continuamos con ustedes Tenemos saludos desde la ciudad De los atlantes Tula Hidalgo Saludos a la señora de la casa Ana Vicencio Villera Saludos para el pequeñito Ian Y el gigante de la caseta Saludos para mi compadre Iván Benancio Un saludo para mi compadre El famosísimo Iván Benancio Todos los crazy bits y dráculas De San Vicencio Para toda la banda marihuana De Tepa York Hoy en este programa Y bueno pues jóvenes Menos palabras y más música Vámonos con los temas Que ya tenemos listos Y preparados por parte De la música del famoso negro Hoy en este programa Así que vamos a bailar jóvenes Un poco sabroso para ustedes Esta noche Un tema que le vamos a dedicar Especialmente jóvenes Para toda la banda Que bueno pues se va a dar cita El próximo mes de febrero jóvenes Allá en los barrios De San Juanito de Aragón Vamos a bailar todo el mundo Perú de sus amores Toda la banda de San Lucas Patoni Ponte la desiniscencia Para la onda maldita Alexis Ramírez Iván Villanueva Un saludo para Chiapas Un saludo para Chiapas Que está besando a Kevin Con la de ensambla De tus amores no me quieren Desde el callejón Del barrio de Pueblita Saludos para el pequeño Allá Oscar Pélez Picarnal ¡Una cuantos años! Chulos temas María López Alex Oñez García Ese pelo Toda la vida Con Valvito Pérez Arcoiris Peter Bailadín Hoy nos acompaña Peter Bailadín Y dice Vamos a hablar todo el mundo ¿Qué dices? Ahí Lalo Olmos Guerrolota Mi esposa Elizabeth Mucho amor Isabel de la Jorge Negrete Hoy nos acompaña Vamos a hablar todo el mundo Saludos para Isabel Allá en la Jorge Negrete Ya llegó el estilo Estilestar Mix Échale el sabor Estilestar Mix Mix Fernando Viveros Nueva Dynastía Estéreo Chules guitarras O solo para las pequeñas Soy Hasta San Pedro Nextpa Nextapa Chules guitarritas Organización BHK Barrio Hondo Juan Traidalgo Sabón Esta noche para el Pacorro Ese sonido Pacorro Ahí voy a tiene sonido Un saludo para mi carnal Marlo Moctezuma Por paz Mix Fernando Viveros Nueva Dynastía Estéreo Un saludo para mi carnal El Marlo Con la voz de huevos Estos chicos A la voz de huevos Toda la familia en López Hasta el consuelo Del pueblito con Zabar Ajá Toda la banda de León Guanajuato Cristian, Mauri Leo Iván Benancio La salsita de Déjame Llorar Puro Barrio de los Treintas Y dice Ajá Vamos a echarle Zabar Bíceps Solito Pacapundo Ahí en la Progreso Nacional Muy chulo Ustedes Para mi hijo Joel Siempre con el doctor Hoy en este programa Continuamos Esta noche Bueno pues hoy Bueno pues jóvenes Vamos a complacer a la banda Tendidos Tendidos rapidito Rapidito Porque el tiempo A previa Si no nos gana el tiempo Como otras veces Que el tiempo se nos va Pero volando Volando En este programa Vámonos Tendidos jóvenes A partir de este momento Empezamos a complacer A la banda Que nos ha solicitado Sus temas En este programa Estamos apuntando Todos los temas Que nos han solicitado Y nosotros Vamos a ir tendidos Esta noche Iniciamos con la primera Complacencia de la noche Para ustedes Vamos a hablar Para ustedes Como la primera De la noche Hoy que nos acompaña Para la banda Que hoy nos está Acompañando Aquí iniciamos Las complacencias De la noche Vamos a hablar El corazón andino Y dice Saludos para el Tino Richard Cuero Puri Calli Amo El loquio Y toda la banda BKH BHK Esa noche Si lo recordamos El corazón andino Y dice Ya llegan los discos El chino Juan Carlos González Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Vamos a recordar Jóvenes Esta noche Para Edgar Navarro Sonido Bogotá Y dice Esta noche Charly Pérez Sonido de Sroger Compláseme con la De mi hijo y yo Grupo Nietzsche Mi perro Que sí Mi pelón Solo con el cielo Recuerdo tu corazón Escucha que bonitos temas Tenía salas para volar Tenía salas para soñar Y dice Te amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Vamos a ver a todo el mundo Ajá Todo el amor perdido Toda mi familia Allá en la pastora Para Jorge Para Jorge Para Jorge Para el suegro Fernando De manteles largos Para mi suegro Fernando Con fuerza Para olvidar Para olvidar Para olvidar la montaña bestial ¿Cómo dice mi Jorge? Más alta que el sol ¿Cómo dice mi Jorge? ¿Cómo se llega? Corazón andino Corazón cerrado Ajá Todo el amor Donde se ha ido Chulos recuerdos Todo el amor Todo el amor Andino Mics Fernando Viveros Nueva Dynastía Estéreo Nuestro amor Corazón andino Corazón cerrado No dice toda la banda De Cruz Azul Y que siga de pie En busca de Y que este año es el bueno Corazón Ari Vázquez Arriba la máquina Sabor Saludos para mi compa El Tambora Allá en Sinaloa Saludos para la familia Oliver Olivera M Dios Martínez Esta noche llegó Sonido Casa De Charly La Voz Dice Elvira Delgado Juan Carlos Sánchez Garrido Chula de las Salsitas Saludos para el Cocol Para el Chuma Para el Coriano Y mi chamaca La Chiquis Aquí en Sonajita La Bella Puebla Ya viene tu tema carnalito Y dice Sabón Todo el amor Fernando Viveros Nueva Dynastía Estéreo Vamos a echarle sabor Muchas gracias por el apoyo jóvenes Y dice El tema se llama El Corazón Andino Así lo recordamos Toda la banda de los Estados Unidos Mis carnales Mañana llega Sonidos son candentes Jóvenes Mañana son candentes El Cielo El Cielo triste Recuerzo mucho tu corazón Corazón Andino Y la voy de Ardilla Brown Serrano Tenías alas para volar Arriba Es que soña Corazón Andino Que bien ritmo Un saludo para Toño Un saludo para Toño de Gurdes Bordeos Lalo Olmos Saludos ya llegaron todos los sureños Trece El Mara Con la voz de Ardilla Complácemos por favor con la de Reyes del Amor Para mi primer amor Arcelia Y Rojas Hasta Nueva York Para mi canal Juan Carlos Barrientos Que está trabaje y trabaje en el Bar Closet Saludos a mis pequeños Pepe y Jade Parte de CTM Hoy en este programa Saludos para la banda de México Es de Chilaquil Y el Chino Y para sonido Yuca Continuamos Hoy en este programa jóvenes Por parte de la música de Nueva Dinastía Vamos a continuar jóvenes Saludos para Mariela Viveros Hasta Los Ángeles, California Oriel Rojas El famoso perrazo Ya llegó el famoso perrazo Bueno pues hoy Bueno pues jóvenes Estamos complaciendo la banda Estamos complaciendo la banda jóvenes Hoy en este programa Tenemos un saludo Saludos para Bebes Magic Y el famoso Yael Hoy que nos acompañan en este programa Así que Vámonos rezo jóvenes Les decíamos que estamos complaciendo la banda Vamos a trabajar Tres temas de complacencia Y tocamos dos temas Por parte de la música de Nueva Dinastía Y después tres temas de complacencia Para que vayamos campechaneando un poquito Hoy en este programa Es que para el famoso El famoso perrazo Hoy nos acompaña el famoso Uriel El famoso perrazo Mi compadre Hoy en este programa Así que Juanito López Dice Juanito López Saludos para toda la banda de Jaroyo Desde los Estados Unidos Vamos a bailar jóvenes Algo sabroso que tenemos listo Y preparado para la gente Que hoy nos acompaña En este programa Para el famoso El pequeñito Joel Y el barro de la pandilla El famoso Pelos Vamos a bailar Buenas horas Échale para atrás Mi negro Para el famoso Para el pequeñito Joel Y su papito El famoso Pelos Las románticas del destructor Nueva Dinastía Vamos a bailar Vamos a bailar Todo el mundo Saludos para El Adán Vera En Valle de Guadalupe Las salsas Juntos Caminemos Juntos Vamos a bailar Buenas salsas Otra oportunidad Un saludo para el Chocorrol De la vida Hoy nos acompaña el Chocorrol Saber Que tú eres mío Para consentir Nietzsche Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Dale luz a tu sentido Salsea, salsea Los con sabio fresca El famoso Perrazo Esta noche el famoso Perrazo Con el sello peruano Me llegaron Un saludo para Juan Manuel González De Sanos Estados Unidos Sabio Disparando el camino Amigo Saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Vamos a bailar Anota en tu memoria Comprácenos con algo del grupo Cuál Claro que sí Para mi esposa Mayra América Y busca las razones Vamos a bailar buenas salsas Renuncia Siempre a las pasiones Ponete a mí Así más fuerte Y adelante Muy buena salsa Muy buena salsa Sabor Esta noche mi esposa Elizabeth Vamos a salsear jóvenes Con mucho amor Para el pequeñito Joel Ese pelo Saludos para el nada Vera En Valle de Guadalupe Comprácenos por favor Con la de no les pegue la negra Por favor hermano Claro que sí Que pidieran Cuando a tu madre Esta noche para los aldeanos Trece De la CGE Caminemos juntos Mi ser Fernando Vivenos Nueva dinastía Estéreo Hijo mío Ves la muestra Juntos Caminemos juntos Aprende tú de mí Hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí Hasta la forma de caminar Juntos Naviremos juntos Vamos a verlo todos juntos Y no desbraude Quédate mi vida a la continuación Salsea, salsea Camina rojero Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya poseemos alegro en chinga! ¡Ajá! Para Ricardo Sánchez ¡Quien cagoso! ¡Y dice! ¡Un saludo para Club! ¡Son clases de Nesa! ¡Ya presentes! ¡Esdoyas de Puerto Rico! ¡H y Pérez! ¡Una salsita de sin esencia! ¡Ritmo y sabor! ¡Bailando y gozando y jalando hijos! ¡Ajá! ¡Salt! ¡Y dice! ¡Ese pelo! ¡Fernando Viveros! ¡Nueva Dinastía Estéreo! ¡Nueva Dinastía Estéreo! Saludos desde Piedras Negras Coahuila ¡C.T.N. Loa Di! ¡Toda la banda desde Piedras Negras Coahuila nos acompañan! ¡Buenas noches! ¡Jesús López! ¡Buenas noches! ¡Hoy de verdad jóvenes estamos contentos de estar trabajando para todos y canes de ustedes! ¡Hoy por parte de la música de Nueva Dinastía! ¡Estamos contentos jóvenes de estar trabajando para todos y canes de ustedes! ¡Hoy nos acompaña Fanny con mucho pero mucho amor de parte de Marco Díaz! ¡Y bueno pues jóvenes vamos con la complacencia para la banda que hoy nos están acompañando en este programa! ¡Es que estamos trabajando complacencias para la banda que hoy nos están acompañando en este programa! ¡Nosotros sencillamente los complacemos hoy en este programa por parte de la música de Nueva Dinastía en esta noche! ¡Complacidos a la banda que nos solicitó el tema del Grupo Ensample, el tema de Tus Jefes No Me Quieren! ¡Con la voz de Artilla! ¡Esta noche! ¡El famoso Mara! Representando su barrio Sur 13 Tupango de los putos con narcas ¡El campo! ¡Villa desde Monteverde y Chihuahua! ¡El ensample! ¡Sí señor! ¡Sabor! ¡Escucha lo que dice! ¡Dicen los jefes que a mí no me quieren! ¡Esta noche está Timurdy! ¡Con procesador! ¡Y yo me abrito y me salgo a beber! ¡Esta noche llegó Adrián! ¡El oso de San Agustín de Carpe! ¡Se llegó! ¡Ajá! ¡Para los Santos Lara! ¡El Estado de México! ¡Adri Vázquez! ¡Joder! ¡De nada mi carnal! ¡Sero quien quiere! ¡Para Viri Ramírez! ¡Todas las Amazonas de la Salsa! ¡Si yo te! ¡Esta noche llegó Viriluc! ¡Te amaré! ¡Echale sabroso! ¡Dicen tus jefes que yo soy un lado! ¡Fernando Vivenos! ¡Mueva Dinastía! ¡Sero! ¡Loco también! ¡Oye qué sabor! ¡Pero no saben que ya lo quejamos! ¡Nuevo líder de Cuauhtepé! ¡Nueva Dinastía! ¡Nueva Dinastía! ¡Vamos a echarle con sabor jóvenes! ¡A ver si nos complace con el rey del Guaguancó! ¡Claro que sí! ¡Porque esta la fama! ¡Para el famoso Corquito! ¡El rey del Guaguancó! ¡Así como su compadre Arturo! ¡Porque! Un saludo para Arceli Rojas ¡Hasta Nueva York porfa! ¡No me hacen parar! ¡Y dice! ¡Ajá! ¡Mañana llega sonidos son candentes jóvenes! ¡No se les olvide! ¡Mañana sonidos son candentes! ¡Con procesador para la banda! ¡B-H-K! ¡Que se encuentra regado en todo el país de México! ¡Saludos para Saúl Santa Úrsula Cuapa! ¡Un saludo para el Tiberio! ¡Hasta el Oro Estado de México! ¡Un saludo con procesador para los Chavitos Sin Amor! ¡O nos acompañan los Chavitos Sin Amor! ¡Ciudad Nesas! ¡Me busco solo pa' joder! ¡Jode ni te! ¡Esta noche desde Nicaragua! ¡De parte de la familia Góngora! ¡Toda la banda desde Nicaragua! ¡Buenas noches! ¡Me llamaré! ¡Y dice! ¡Elvira Delgado! ¡Un mago! ¡Báilele y baile con sabor! ¡Que soy burlusa! ¡Santa Úrsula Cuelpa! ¡Saúl Torreyañez! ¡Para Miguel! ¡Ay, ahora está por salsa! ¡Te amo! ¡Ajá! ¡Y que yo nunca te dejaré! ¡Porque eres tú! ¿Qué cosa? ¡Mi amor! ¡Nada ni nadie nos va a separar! ¡Échale con sabor! ¡Porque eres tú! ¡Mi amor! ¡Nada ni nadie nos va a separar! ¡Grupo Ensamble! ¡Todo el CETIS 30! ¡Oder! ¡Hoy nos acompaña el CETIS 30! ¡Oder! ¡Sup! ¡Dale el like a la página, jóvenes! ¡Y dice! ¡Mix! ¡Fernando Viveros! ¡Nueva Dinastía! ¡Misterio! Bueno, pues hoy... Bueno, pues jóvenes, continuamos con ustedes hoy en esta noche Hoy de verdad nos da bastante gusto, jóvenes Que todavía nos acompañen Estamos trabajando para la banda que hoy nos acompaña Después de un largo tiempo Después de como un mesecito, dos mesecitos de ausencia Se fue de vacaciones al negro Le dimos vacaciones Pero hoy ya regresó a chingar Como todo trabajador Para la banda de La Loma, La Palma Y la calle de la secundaria 160 ¡Uh! Como me acuerdo de la calle de la secundaria 160 Ahí donde... Bueno, yo por ahí iba a la secundaria 160 Que chulo se agarro en los años Para Lucía Viveros Y bueno, pues jóvenes, otro tema de complacencia Para la banda que hoy nos está acompañando en este programa Así que vamos a ver, jóvenes, esta noche Otra complacencia para ustedes Las Románticas del Destructor Nueva Dinastía Hijo, qué bonito tema, jóvenes, del maestro Gio Zarate Un tema que no pasa de moda Lo trabajamos, y lo trabajamos, y lo trabajamos, y lo trabajamos Y la banda nos sigue pidiendo este tema Y bueno, nosotros simple y sencillamente los complacemos Porque ustedes, por ustedes somos Y por ustedes estamos en vivo para ustedes Es que el tema se llama el maestro Gio Zarate Se lo voy a dedicar especialmente para toda la banda Que nos solicitó este tema En especial para toda la banda de San Juanito de Aragón Allá nos vemos en el mes de febrero ¡Vamos a bailar salsa! Tendrá la rola de Caminando de Rubén Blades Ahorita la buscamos Organización Infieles San Pedrito Tlatilpan Mal Raton Toda la banda de Tlanepantla Me están dando ganas de sentirme Para el conejo, el chimejo, el bolas, el chemo De parte del garras Oro Barrio Bravo Sonakita la Bella De esa persona que dejé por ti Esta noche para el barrio Blue Cholo 13 Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Esa rola de sin esencia Pega con machín Si o no mi Juanito Si o no mi Garritas Juanchito López Buscarla y pedirle perdón Esta noche para La FLEO Que se encuentra en Veracruz Vamos a corear todo el día Y te encontraré Para ver el velo Saludos para el negro, el cholo Y Miguel Ángel Cabrera Como dice Jesús López Gracias por la rosa compa Muchas gracias a ustedes Toda la bandita de Phoenix, Arizona Sin esencia Dalito Olmos Cari González Como canta el Bogotá A una persona sin esencia Dice eso Y Anita García Te voy a dejar Para no volver Amor Se sinto a alguien Esta noche para Dominic Con mucho cariño El niño más fiel Loco San Jamás de mi besos Ya llegó Anita la destructora La reina de la laguna Gracias carnalito Juanchito López Dice Y te encontraré Para darle valor Ya solo son ochenta Hoy comprendo que nunca Y se nos encuentra el morenazo Haber escuchado Y dice Y ya En tu vida Y hoy me tengo que salir Dice Saúl Carvajar Y uno que no quiere tomar Maldita el rock Maldito alcohol De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Iván Benancio Iván Benancio Todos los Grecia Dix Como tú Sin creer Sin esencia Como canta el Bogotá Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que Esos de los Grecia Dix Iván Benancio Sus carnalitos en los Estados Unidos Y ya ves Ajá Te gusta prometer Y no Toda la banda desde Querétaro Vamos a compartir jóvenes Esto apenas comienza Como dices Y te encontraré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Y te encontraré Sí gracias Tan excelente salsita Está chida, está chida Tijera Juan Camane Más con chicle baila Tengo Ajá Sin esencia Sabor Como tú Échale Esos de la pasora Que no se rajan Para Camillas Monre O la banda del lago Más con chicle Hijo Qué bonito tema Jóvenes de sin esencia Fondo musical para ustedes Esta noche Bueno pues hoy Tenemos saludos para el negro El jorge El sobre Y todo el bar de la pandilla Mis ahijados Allá en la noche Toda la vista Don Maravito Perea Arcoiris Saludos a los buenos amigos Charlie Y el Juan Y el Chuy En Culiacán Sinaloa Qué jodid Bueno pues jóvenes Continuamos con ustedes Jóvenes Hoy en este programa Hoy de verdad estamos a gusto Está trabajando Con la música Para toda la banda Que hoy nos acompañan Esta noche Vamos a bailar Jóvenes algo sabroso Vamos a empezar A huarachar sabroso Lo voy a dedicar Especialmente para mi carnalito El famoso Edgar Navarro Que le gusta Ese tipo de huarachitas Para que se acuerde Cuando abrieron las bailas Cuando abrieron las ruedas Aquí en Comtefec Esta noche para Edgar Navarro Sonido Bogotá Vamos a huarachar con sabor Y dice Ya llegó el Charlie Pérez Y dice Escucha ese sabor Escucha los laditos Olmos Todo el barro de la pandilla Sabor Échale Bogotá Es noche Los escenares del barrio Siempre Al pie del cañón Saburo Dice Échale pelos Échale Lalito Jorge Pacorro Sober Que vuela Paloma Palomita Fue bien buena Fernando Viveros Nueva Dnastía Estéreo Dice Fueros Ay papá Ay mamá Los de la luz Ese destroyer Para la paloma Cinco pies Cinco pies Cinco pies Rompelos Rompelos En el famoso Charlie Pérez Sonido de estroye Edgar Navarro Bogotá Son candente La nueva dinastía Sabroso Saludos a la dinastía castelar Sonido Casmadar Vamos a bailar con sabor A huevo Perlota A bailar Saludos a todos los amigos de la imagen dinámica Sonido de super Charlie Les abra la rueda Milalito Olmos La Perry Club Imperio Juvenil Ajá Fue la paloma Fernando Viveros Nueva Dnastía Sede Sabroso Fue la paloma Esa noche Crazy Dix Iván Melancio Mi compadre Esa noche para Raimundo Que no quiere hacer la tarea Llegó sonido En el sonido de estrella Ya llegó mi carrito sonido son candente El día de mañana jóvenes El día de mañana sonido son candente Esa misma frecuencia Estelares del barrio Y dice Ajá Nuevo líder de Cuauhtémoc Nuevo Hernando Viveros Estelares del barrio Estelares del barrio Sabroso Manolo Ramírez Próximamente nos vemos jóvenes Próximo saludo veinticinco Mauricio Gómez El Nueva Dnastía Para todos los equipos de audio Veinticinco de enero El a Mauricio Gómez El Nueva Dnastía Todo completamente gratis Para mi sobrino Dylan Siempre el destructor Sabor Iván Binagio Todos los draculas Hoy con el Nueva Dnastía Muchas gracias El Nuevo Líder de Cuauhtémoc Nueva Dnastía Nueva Dnastía Dice Salud para el famoso Thor Valentín Flores Salud para Lupita Padilla El ceviche De la banda de las Malvinas Piano Llegó Marta García Ya llegó la chinita Sabroso Próximo treinta y uno de enero Próximo treinta y uno de enero jóvenes Pista el compadre Allá nos vemos El Nueva Dnastía Cinco sonidos más Allá nos vemos Dice Hay que un ciclo naciendo tiempo en el reclamar Paloma, 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 paloma Bueno pues hoy jóvenes Continuamos con ustedes Hoy en ese programa estamos contentos Está trabajando para todos ustedes jóvenes Tenemos saludos para Lupita Padilla El ceviche de la banda de las Malvinas Hoy en ese programa Javier Bellano Dice saludos para el famoso Desde Puebla Puebla Pedro Pueblita Dice un saludo para el famoso Pueblita Hasta Phoenix, Arizona Así es que Vámonos rezo jóvenes Todos los temas Otros temas que tenemos listos Nos estamos yendo tendidos Tendidos Porque si no Bueno pues no nos da tiempo de complacer A toda la banda de esa noche Este tema se lo voy a dedicar Especialmente jóvenes Para mi carnalito Iván Benantio Todos los Crazy Tis Y los Dráculas Que hoy nos acompañan Y bueno pues muchas gracias Pues de verdad Por todo el apoyo Que nos brindan Al sonido Nueva Dinastía Colombia Y su música Vamos a echarle con sabor Vamos a echarle con sabor De la gente con vía Vamos a ver Vamos a ver Colombia 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 De la gente con vía Música Son de la Miquera Que así a la fiesta En el monte Dice Amor Amores Sabor Vamos a hablar buena música Dice Hoy nos acompaña, la cumpia del silbidito, chulos acordeones, esta noche para los chimales, un saludo para el Peralta, de los hermanos Peralta, desde Chimalhuacán Bailen Campecina José, que ya el Andero se va, cumpe, bailen Campecina José, una cumbia con sabor, que ya el Andero se va, cumpe Salud a los demás del barrio, Javier Flores, esta noche para el Chilaquiles de las dos brancingas, saludo para Javier Flores Voy a parar de esta noche con B, cantándole en Navidad con B. La página favorita, con los organismos del momento. Fernando Tiveros, Nueva Dinastía, Estéreo. Fernando Tiveros, Nueva Dinastía, Estéreo. Pablito Perea, Arcoíris, Esta noche el Pelos, Allá en Querétaro. Y si vas a querer, para sonido caprichoso, mi tocayo Fernando Reyes, Sabor, Sabor. Mixto, Fernando Tiveros, Nueva Dinastía, Estéreo. 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 Es muy satisfactorio, jóvenes, trabajar para toda la banda que hoy nos está acompañando. Tenemos salud para el famoso Piri, jóvenes, llegó el famoso Piri, todo el barrio de La Rampa, allá en la colonia La Pastora. Para el esqueleto de Santa Acatitla, hoy nos acompaña para Sabi Flores. Y bueno, pues jóvenes, vámonos sentidos con otro tema, otra complacencia que hoy, bueno, pues nos han solicitado para la banda que hoy nos está acompañando. Por parte de la música de las Románticas del Destructor, para ustedes, hoy en ese programa, es que el maestro, el finadito, Brenky Ruiz, esta noche. Hijo, qué bonito tema, jóvenes, qué bonito tema. El tema del finadito, Brenky Ruiz, el tema se llama, esta noche, esta noche. Esta noche, las Románticas del Destructor. Las Románticas del Destructor. Nueva Dinastía. Vamos a hablar con la salsa. Va que va, para el Rumba 64. Aterrice, sí, a los estelares del barrio. Esta noche, el famoso Rumba 64. Próximamente encaminan los estelares del barrio. Un saludo para... Para Mari, López de Zapotitlán. Que tu boca... Esta noche paraba... Y fui a loca... Vamos a pelos... Que quiero descubrir... Para El Pira Delgado. ...los secretos de amor... Esta noche es la noche... ¡Esta noche es la noche... ¡Esta noche es la noche! Dice... Dice... Para Sabi Flores... Para Sabi Flores... Iván Benancio... Sabor... De amor sin regreso... ¿Cómo dice? Te entregas a mí... Organización Intocables... Colonia 11 de Julio... Quince Aniversario... Veinte, veinte... Pachuquita Hidalgo... Con Placida El Vida Delgado... Esta noche es la noche... El lugar de un cuerpo... Edgar Navarro... Mi compadre... Solito Bogotá... Phoenix, Arizona... Estas son... Las románticas del destructor... Nueva Dinastía... El finalito... Franky Ruiz... La Salsa... Porque fuimos, somos y seremos... A Nueva Dinastía... Nunca le fallaremos... El Barrio de la Padilla... El Jorge... Pelos, negros... Soles... Karina González... Y dice... Un saludo para la banda... De los Lobos de Sacopatislán... Y de paso para el carnal... Ricardo Francisco... César Villacas... Juan Carlos Sánchez... Que se abra la rueda... Que va a velar mi chamaca... La Chiquis... Y que se arme machín... De parte del Garras... Puro Barrio de los Treintas... De Chonaca... Pueblita... Esta noche es mi carnal del Garras... Allá en Pueblita la Bella... Familia Navarro... Phoenix, Arizona... Saludos cordiales... Súbele, compadre... Dice... Charlie Pérez... Sonido de Sroger... En el destructor de cabinas... El Destroger... Vámonos con sabor... Escucha lo que dice... Esta noche es la noche... Que espero hace tiempo... Hace tiempo... Voy a hacerte tan mía... Como lo deseo... Te llevaré... En un viaje... De amor sin regreso... Phoenix... Fernando Viveros... Nueva Dnastía... Estéreo... Esta noche es la noche... Que espero hace tiempo... Hace tiempo... Fernando Viveros... Nueva Dnastía... Estéreo... Esta noche se vuelve... De carne en mis sueños... Llenaré de pasión... Y de tortura en tu cuerpo... Desportaré... De tu pecho... Las ganas que tengo... Vamos a hablar todo el mundo... Familia Navarro... Charly Pérez... Ponte la del chica... Del pelo marrón porfaz... Para Miguel Vázquez... Ese pire y su güerita... Ya llegó mi carnalito... Ya llegó Sonido Morguez... Allá por Vita la Bella... Dice saludos compadrito... Para Sonido Morguez... Ese negro... Todo el bar de la pandilla... Ándele con sabor... Próximamente nos vamos a su aniversario... De Sonido Morguez... Allá en Pueblita la Bella... En Nueva Dinastía... Buenas noches... Saludos y bendiciones... Desde Tlalepantla... Blanqui Ruiz... José Luis Navarro... Se va... Se va... Sabor... Esta noche mi pequeñita loquita... Ashley Fernanda... Mi esposa Elizabeth... Con mucho... Con amor... Mi... Fernando Viveros... Nueva Dinastía... Estéreo... Buenas noches... Saludos y bendiciones... Desde Tlalepantla... Para Blanqui Ruiz... Hoy en este programa... Vámonos Reyes... Jóvenes con todos los temas... Otros temas que ya tenemos listos... Y preparados para la banda... Que hoy... Bueno pues nos está sintonizando todavía... En este programa... Así es que... El Perú de sus amores jóvenes... El Perú de sus amores... Algo de las cumbias... Algo de las cumbias... Que bueno pues estamos trabajando fuertemente... A nivel... Distrito Federal... Para la banda que hoy nos acompaña... Así es que... La música de Don Pardito Perea... La música del intercontinental... Sonido... Arcoiris... Esta noche... Ya saben de lo que se trata jóvenes... Vamos a hablar del Perú de sus amores... Y Don Pablito Perea... Arcoiris... Familia Perea... Vamos a hablar de las guitarras... Venga ese rico... Venga ese sabor... Vaya... Vaya... Sabroso... Chulas guitarritas... Ponte por la de María Teresa y Danilo... Para acordar viejos tiempos... Claro que sí... Perú de sus alcoholes... Y Pepeñita Lopita... Ashley Fernanda... Sabroso... Sabroso... Vamos a hablar de todo mundo... Los temas que le gustan al barro de la pandilla... Mis ahijados... Cumbias peruanas... El sello y la firma... Mis ahijados... Fernando Vivenos... Nueva Dostia... Estéreo... Vamos a echarle sabor... Esa noche para el pequeñito Joel... Ese famoso Jorjito... Mi niño... Mejado... Esa noche para el Mejado y el Jorjito... Siempre Pablito Perea... Arcoiris... Siempre la nueva dinastía... Nietzsche... Fernando Vivenos... Nueva Dostia... Estéreo... Vámonos... Perú de sus alcoholes... Esta noche... De chulos demás... Allá nos vemos jóvenes... Próximo 25 de enero... Mauricio Gómez... En Nueva Dynastía... Próximo 31... Nos vemos... Vista el compadre... Gabriel Lacacilda... El Nueva Dynastía... Y los estelares del barrio... Camila Monre... Por favor la de Déjame Bailar... O te la ponemos... Esta noche para mi amiga Azuz... De parte de mi carnalita la niña Dulce... Dulce... Vamos a besa la comadreja... ¡Sabor! ¡Sabor! Y dice... Saludos carnal... Desde Los Ángeles... Buen programa... Muchas gracias... El Perla... ¡Sabor! 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 Fernando de Velos... Nueva Dynastía... ¡Sabor! 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 Porque esto lo vives... Y lo sientes... A través del sonido arcoiris... Y la Nueva Dynastía... Todo el barrio de la pandilla... ¡Sabor! ¡Sabroso! Esta noche para mi compadrito... Fernando Viveros... Nueva Dynastía... Estéreo... Esta noche para mi compadrito... Bogotá... Edgar Navarro... La gente de sonido... Bogotá... Allá en Vindix, Arizona... Para el famoso Charlie Pérez... Sonido de Estroyer... Mira Bogotá... Un pulquito para las... Complácenos con la cumpia cuadrón... De las chicas... Sí, cierto... Otra la ponemos... Otra la ponemos... La de ciento de Héctor Lavó... Es una joyida también... La vamos a poner ahorita... Vámonos tendidos jóvenes... Vámonos tendidos con las complacencias... Vamos a chingarnos... Cinco complacencias de filo... Porque si no... El tiempo no nos alcanza... Así que... El primer tema de complacencia... Para la banda... Que hoy nos acompaña... En este programa... Así que... Vamos a complacer jóvenes a la banda... Esta noche... Quiero contarle mi mano... Un pedacito... De la historia negra... De la historia nuestra... Caballero... Y dice así... Vamos a hablar con las... Primeras complacencias de la noche... Quiero contarle mi mano... Un pedacito... De la historia negra... De la historia nuestra... Caballero... Y dice así... Complacitos... Rebelión... Mixto... Y dice... Con los días... Échale el sabor... Salcea... Salcea... Para Lalo Olmos... En los años 1600... ¿Qué cosa? Cuando el tirano mandó... Las calles de Cartagena... Aquella historia vivió... Vamos a salcear... Dice... El día de mañana jóvenes... Sonidos son candentes... Todo el mundo pendiente... El día de mañana son candentes... Ya llegó sonido carioca... Franco Hugo... Ya llegó sonido carioca... Sabor... Mixto... Fernando Viveiros... Nueva Dinastía... Estéreo... Esta noche... Misahijadas Las Bodongas... Misahijadas Las Bodongas... Allá en la derecha... Sabor... Esta noche los estelares del barrio jóvenes... Un matrimonio africano... Esclavos de un español... Esta noche para sonido... Dinastía Ortega... Y discoteca latino... Hoy nos acompaña Dinastía Ortega... Y discoteca latino... Todo el barrio de San Juanito de Aragón... Todo el barrio de San Juanito de Aragón... Todo el barrio de San Juanito de Aragón... Próximo mes de febrero jóvenes... De manteles largos... San Juanito de Aragón... Allá nos vemos con los tonis... Los condos... Los condos... La negra... No le pegue a la negra... No le peguen a la negra No le peguen a la negra No le peguen a la negra Ya llegó Irene Guzmán Ya llegó Irene Guzmán Y su pequeñita da la E No le peguen a la negra No le peguen a la negra No le peguen a la negra Esa noche la pequeñita Lopita Ashley Fernanda La pequeñita Lopita Mis niñas Hoy y siempre